Le canto a mi tierra hermosa, con el corazón en mano, somos dominicanos Los hijos de Duarte, Sánchez y Mella, Dominicano una tierra de estrellas La tricolor, la bandera más bella, la mejor es playa, la tiene Kikeya Somos millones en el norte, damos la par en deporte, fábrica de pelotero En la grande liga tenemos un juidero, el can, la chacha, la esquina Nuestra fiesta nunca se termina, nadie negamos un plato de comida Te damos cotorra aunque no la pidas, implantamos el joseo mundial No importa que pase, nunca estamos mal, representamos la bacanería La gente madura son la gente mía Soy mi gente, se armó la gozadera, nuestras fiestas la hacemos donde quiera Este coro está prendido en candela, mueve la cadera, ven y no te quede afuera El can, la chacha, la esquina, nuestra fiesta nunca se termina Nadie negamos un plato de comida, te damos cotorra aunque no la pidas Dominicano, 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 dominicano Yo soy Dominicano, 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 dominicano Dominicano, 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 dominicano con ritmo, muchos lo intentan y no es lo mismo, siempre metemos mano, si llegamos a un lado controlamos con el bacano, somos más bacanos, somos los Domi, dominicanos. Roya, bicho, el aguacate y carne, el sabor, el museo es parte de nuestra arte, los Domi estamos por todas partes, y al que no le guste que se aparte, con mi gente se armó la gozadera, nuestra fiesta la hacemos donde quiera, este coro está prendido en candela, mueve la cadera, ven y no te quede afuera. El can, la chelcha a la esquina, nuestra fiesta nunca se termina, nadie negamos un plato a comida, te damos cotorra aunque no la pidas. Dominicano, 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 Dominicano. Dominicano, 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 Dominicano. Donito, dame luz El piro, esa es la vuelta JMS en la casa Dimensión X Y rico clínico en el patio Somos dominicanos Amarrillo, dominicanos Hasta la tambora Esto es pa' todos los dominicanos No importa donde tú estés Llevo un pedazo del país contigo RD Gracias por ver el video Gracias por ver el video